Crono Odyssey, anteriormente conocido como Project S, es un videojuego de rol masivo multijugador en línea, ambientado en un épico mundo de fantasía donde los miembros de una organización especial, conocida como Hidraigin, los cuales libran una guerra de grandes proporciones contra los doce dioses. En su desarrollo, los usuarios pueden encontrar una tierra con historias envolventes y gráficos de gran realismo en el que pueden disfrutar de un genuino sistema de trabajo, al igual que sus mapas que trascienden el tiempo y el espacio, con mazmorras generadas de forma aleatoria en múltiples espacios. También contaremos con contenido Reino vs Reino de gran tamaño, en conjunto con estrategias de alto nivel y cuidado de diseño de los combates. Y como si todo esto fuera poco, para su banda sonora, sus responsables, o sea, Nepixel, cuentan con Chris Velasco, un compositor con créditos en las partituras musicales de Overwatch, God of War, Starcraft Off y Bloodborne. También cabe destacar que este juego se encuentra en la página de Juegos Web 3 de la compañía Metapixel, la cual también tiene a cargo el título de Gran Saga. Y esto quiere decir que estamos al frente de un proyecto Play to an NFT en la blockchain de Aptos. Suscríbete al canal para más información de este juego o más proyectos. Te dejo con el resto del tráiler, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!